que tal amigos de refery les mando un saludo desde el aeropuerto de la ciudad de mexico donde hoy los pumas viajarán hacia sinaloa donde enfrentarán a los dorados al gran pez me encontré aquí a un gran amigo como te llamas martín martín oye martín tienes varios amigos futbolistas martín ya de hace años los 12 años y qué es lo que les haces que normalmente les hago vídeos de los sábados votos les hago las oye a quién vienes a ver hoy corta darío verón ya nos puedes enseñar lo que les traes lo que les haces darío verón y éste es de javier cortés de los olímpicos entonces tú les haces o sales en marcas y les haces todo podría ser uno que otro familiar pero la mayoría es futbolista oye y quién quién es buena onda y quién es mala onda pero no mala onda si te llevas bien con todos hoy un saludo para los amigos de referir un saludo por los amigos de referir un abrazo gracias amigos de referir un saludo